Estoy llorando, eh. Estoy llorando de la risa. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Ay, qué ganas tenía de que llegara la familia al completo! Me he tenido que ir corriendo con Sebas a casa, con un pantalón. Pero ahora os va a contar mi madre un truco. Buenos días, ya estamos todos. Ayer llegaron el resto de la tropa súper bien. Llegaron a las 12 o por ahí. Pero como que el que no viaja y el que no hace cosas, no le pasan cosas, se ha estropeado el coche de mi madre. Menos mal que no pararon en todo el viaje. Y cuando lo metieron en el garaje fue cuando se dieron cuenta de que estaba soltando agua, gasolina... No sabemos bien qué es lo que estaba soltando. Así que se han subido esta mañana los chicos a llevarlo al taller a ver qué es lo que pasa con el... con el coche. Pero bueno, ya estamos todos aquí juntos en amor y compañía. ¡Madre mía! ¿Otra vez se ha roto el carro? Arreglalo, arreglalo. ¡Ya va! ¿Ya? A ver, mira, a ver, mira, a ver si funciona el carro. A ver, ¿funciona? ¿Sí? Un poquito, un rato. ¿Un poquito? Bueno, pues arregla el otro poquito más. A ver, mira, a ver si anda. A ver, a ver si anda. ¿Le queda un poquito? ¿Le queda un poquito? Bueno, pues sí que está roto, ¿verdad? Mi hermana se está poniendo guapa. ¡Tamborito! ¡Cucu! ¡Hola, papá! ¡Hola! Le echaba de menos. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. Pocos coches y muy bien. ¿Qué os han dicho del coche? ¿Qué? ¿Qué os han dicho del coche? Uy, y que estaba... Vamos a levantar la casita. Pero tiene que mirar, que no sabéis si es una pieza o a ver qué. ¿Venga? A ver, a ver, a ver, a ver. Veremos, a ver. ¿Y sabéis lo que hemos hecho? Que como habíamos reservado para comer en el sitio este donde os digo que siempre comemos, pues ahora he cancelado, porque claro, sin un coche... Vamos a ver por dónde podemos comer. Pues por aquí, ¿eh, mamá? Yo. Qué pena, porque el sitio se estaba súper bien. Venga, tapa el dos. Tienes sonido. Tatos. Hola. Hola. Enseñale, enséñale lo que haces. ¿Pero qué te ha traído la tata? Un huevo. ¿Un huevo? Un huevazo. ¿Un huevo de Pascua? ¿Qué suena? Hola, cachitos. Espera, espera. Espera. ¿Lo abrimos así? Yo también lo abría. Yo también lo abría. Yo también lo abría. Ha sido... ¿Qué ha pasado? Estoy llorando Estoy llorando de la risa Mira, mira, mira Ay, qué risa, por favor Como virtud Los refuerzos ¿Ves? ¿No me veis? Libre de niños Está mi madre por un lado, mi hermana por el otro Bueno, para que veáis Que mi hermana y mi cuñado Bueno, mi cuñado se llama Alvarito Mi hermana y Alvarito iban a dormir En casa de mis abuelos Y ayer llegaron a las 12 de la noche Durmieron en las literas, en la habitación de las literas Que estaba Oscar durmiendo abajo Y mi hermana se metió con Oscar En la cama Y Alvarito durmió arriba O sea, directamente no se han ido ni a casa de mis abuelos Esto es enfermizo lo que tenemos nosotros Que lo nuestro es enfermizo Eh, Oscar, ¿qué haces? A ver, a ver, a ver cómo se pone Madre mía, madre mía Pero si está lo que hicimos Oye, pues marca Eh, 18 grados 17, 18 grados Y os diré que hace un calor Que el otro día marcaba Ayer marcaba 22 grados Y yo iba con la chaqueta Con el pañuelo Porque como que hacía aire Y hacía fresco Y ahora de repente Eh, 17, 18 grados Y hace calor Bueno, se va en manga corta Y a los niños Nos hemos empezado a quitar capas Y yo, mira Para que yo vaya así Bueno, este jersey abriga mucho Pero para que yo vaya así Hace calorzote, eh Hemos reservado al final En otro sitio Que no nos gusta mucho Pero, bueno No es que no nos guste mucho Es que no es el sitio guay Al que íbamos a ir No tiene nada que ver Es un sitio de playa típico De, vamos Bueno Bueno, pues para no cocinar Todos los turistas Y hemos comprado pan Ayer Porque hay que comprarlo De un día para otro Para que mi madre Haga esta tarde Corrijas Y eso Me gusta Nos gusta mucho Eso Hemos comprado dos barras Te has dado cuenta Una cosilla Te has dado cuenta Nuria Esto da gusto, eh Esto de venirse con tus padres Aquí A que Oye, llevamos a uno, eh Una aquí Oscar, ¿cómo vas? No nos hemos desprendido de los dos Llevamos a uno, eh Oscar ¿Cómo vas, cariño? Tienes sueñito Espera Es que no quiere nada con nosotros Como están los tatos Y los abuelos Pasan de nosotros Ya va, ya va en marcha Se ha dado cuenta De que llevábamos a nosotros Pasan de nosotros Completamente Mira, así Para que no te des solecito, hijo Para que no te des solecito Así, muy bien Por eso pensamos Que el crucero Promete Todo incluido Y mis padres Esto promete Uy, ha habido una catástrofe Ya pasó Ya pasó Pantalón Volver Cambiarle Vamos Que la comida Nos la hemos ganado Pero Héctor, cariño ¿Qué te hace la tata? ¿Quién gana? La abuela La abuela ¿Quién gana? Uy, yo creo que gana Oscar Que gana Oscar Pero oye, que estiradito vas Oye, que estiradito vas tú Ahí apoyado en la cabeza de la tata Igual llegamos a casa Para merendar ¿Sabéis qué hora es? Las 7 de la tarde No mires así No, no, no Las 7 de la tarde Vaya sudada Llevaba aquí El enanito Con su siesta ¿Eh? ¿Eh? Mirad ¿Qué? ¿Qué? ¿Sol? ¿Qué hacéis En las 7 de la tarde? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Hola! ¡Hola! Me tengo que cortar Estos pelos ¡Ay! ¡Qué pelos tengo! Que nos vamos a ir a comprar canela Que no tenemos canela Para las torrijas Que no tenemos canela ¿Eh? O azúcar No sé qué es lo que no teníamos Una de las dos cosas Casi no se corre A ver cómo corre el Oscar ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Me voy ¡Achina se corre! ¿Pero cómo que no se corre? Esto es para hacer hueco a las torrijas ¡Voy! Las torrijas son una comida típica de Semana Santa Y lo que pasa es que cada uno Aquí esto es como lo de los huevos Cada maestrillo tiene su librillo Yo mi madre lo hace igual que lo hacía mi abuela Pero... Por ahí hay gente que las hace de vino, también, las torrejas de vino. Bueno, yo os voy a enseñar la receta de mi madre y yo no sé hacerlas, ¿eh? Y ahí está mi padre cortando el pan. ¿Cómo hay que cortar el pan, Jaime? Ladeado un poquito. Vamos a poner la leche con la naranja y la canela a cocer un ratito. ¿Naranja y canela? Sí, en rama. Primero vamos a fusionar la leche. Ahí es la en rama. Hoy no ha dicho nada Nuria, pero tiene cámara. Ah, es verdad, tengo cámara. Estoy aquí. Hay que chupar cámara. Papa Blogger. Papa Blogger. Siempre lo echaremos a azúcar. Y echamos azúcar. ¿Cuánto echas? ¿A ojo? A ojo. Luego probamos la leche a ver qué tal está de dulce. Esto por siguiente es una de las recetas secretas más guardadas de la familia. Pues vamos con la primera tanda de ir empapándolas en la leche que hemos estado calentando y hemos colado. Y que las empapado varias veces. ¿Haces varias pasadas? Hay que hacer varias tanditas para que vayan cogiendo bien la leche. Sí. Voy a poner más. Tenemos todo esto. Segunda vuelta. Segundo empape. No tengo que hacer más leche porque este pan ha absorbido toda la leche, ¿a que sí? Uh-huh. Leche y luego ya lo pasaríamos por huevo. Y luego lo mejor de todo, de todo, de todo, de todo, de todo es el almíbar que hace mi madre. Tercera vuelta. He batido el huevo y ahora la vas a pasar por huevo y la freímos, ¿no? Exacto. Mira, ahora os voy a contar mi madre un truco. Mi madre siempre echaba un poquito de pan en vinagre para evitar la espuma. Que no subiera tanta espuma. Del aceite. Pero esto es un truco que hacía mi abuela. Así que cada uno es libre de hacerlo o no. Mi madre lo hace siempre. Y salen buenísimas. Y el vinagre lo he echado yo, ¿eh? Y esto, ¿qué es? Esto es azúcar con canela. Azúcar con canela. Canela marina. Y esto es muy bien. La última por aquí. Vaya, tanda de torres, no os cuantas había, más o menos. Sé que tenemos que hacer el caramelo y el hueso. Corrin de miel. Porque estaba poco dulce. ¿No? A bañarlas. A bañarlas cada uno. ¿Qué espíritu tenemos? Mira, mi hermana, por Dios. Y es que mirad. La hora que es. La hora que es. La hora que es. ¿Qué es? La hora que es. La hora que es. Bueno, pena. Mira, once y media seguimos haciendo torrijas. Es que esto es espíritu y lo demás son tonterías. Que hoy me voy a despedir con mi madre. Que se ha currado toda la bandejaza. Mi hermana, mi hermana se despide por ahí. Y esperamos que os haya gustado nuestras torrijas. Que hoy me voy a ver. En honor a nuestra madre. Esto, tal y como huele, se merece un like en el vídeo. Ya está. O sea, necesitamos un like solo por cómo huele. Así que nada, que esperamos que os haya gustado la receta de las torrijas. Chao, chicas. Y ya sabéis, mamá, ¿qué tiene que hacer? Suscribidios. Y darle a la campanita que nos despedimos. Todo vaya cachondeo. ¿Cómo se nota que estamos de vacaciones? ¿Sabéis esto, rija? Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!